Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Celebramos con júbilo a la Virgen de Fátima Desde el 13 de mayo de 1917 La Santísima Virgen se le apareció por 6 veces en Fátima, Portugal A tres niños, Lucía, Francisco y Jacinta En un hermoso libro titulado Los tres pastorcitos que vieron a la Virgen Se nos narra cómo fue ese momento tan especial Los ojos de los niños no podían comprender Tan gran maravilla La Virgen se le apareció por 6 veces Abrió sus manos Y un haz de luz penetró la tierra Y apareció un enorme horno lleno de fuego Y en él muchísimas personas Semejantes a brazas encendidas Que levantadas hacia lo alto por las llamas Volvían a caer gritando entre lamentos de dolor Lucía dio un grito de susto Los niños levantaron los ojos hacia la Virgen Como pidiendo socorro Y ella les dijo ¿Han visto el infierno donde van a caer tantos pecadores? Para salvarlos el Señor quiere establecer en el mundo La devoción al corazón inmaculado de María Si se reza y se hace penitencia Muchas almas se salvarán y vendrá la paz Pero si no se reza No se deja de pecar tanto Vendrá otra guerra peor que las anteriores Y el castigo del mundo Por sus pecados será la guerra La escasez de alimentos La persecución de la iglesia Y al Santo Padre Vengo a pedir la consagración del mundo Al corazón de María La comunión de los primeros sábados El desagravio y reparación por tantos pecados Si se acepta lo que yo pido Rusia se convertirá Y vendrá la paz Pero si no Una propaganda impía difundirá Una propaganda impía Se difundirá por el mundo En errores Y habrá guerras y persecuciones en la iglesia Muchos serán martirizados Y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho Varias naciones Quedarán aniquiladas Pero al fin mi inmaculado corazón Triunfará Y añadió Nuestra Señora Cuando recen el rosario Después de cada misterio Diga Oh Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu misericordia En la sexta y última aparición El trece de octubre De mil novecientos diecisiete Se habían reunido Una setenta mil personas La aparición dice a los niños Yo soy la Virgen del Rosario Deseo que en este sitio Me construyan un templo Y que recen todos los días El Santo Rosario Lucía le dice los nombres De bastantes personas Que quieren conseguir salud Y otros favores muy importantes Nuestra Señora le responde Que algunos de esos favores Serán concedidos Y otros serán reemplazados Por favores mejores Y añade Pero es muy importante Que se enmienden Y que pidan perdón Por sus pecados Que no ofendan a Dios Que ya ha sido muy ofendido Y delante de las setenta mil personas Que estaban como espectadores Las nubes se alejaron Y el sol apareció Como un inmenso globo de plata O de nieve Que empezó a dar vueltas De gran velocidad Esparciendo hacia todas partes Luces amarillas Rojas Verdes Azules Y moradas Y coloreando de una manera Hermosísima Las lejanas nubes Los árboles Las rocas Y los rostros De la muchedumbre Que allí estaba presente Es conocido en la historia De la aparición De la Virgen de Fátima Como el milagro del sol La Virgen de Fátima En su advocación Nos viene a recordar Dos cosas importantísimas Para el cristiano De este tiempo La reconciliación Y la conversión De corazón Que ella Interceda ante el Padre Por todos nosotros Entra Amén.